Lo primero que te van a pedir es que pases un número a notación científica, ¿vale? Entonces, cojo este número y miro dónde está la primera cifra distinta de cero, que es esta. Entonces la coma que está aquí, voy a venir aquí. Y me queda 3,054 por 10 elevado a 8. Es fácil, ¿no? Y, si un número músico, busco el primer número distinto de cero, que es el 4, y pongo 4,071 por 10 elevado a, y ahora he corrido la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elevado a menos 6. Ahora, ¿qué pasa si te ponen a operar? Por ejemplo, te ponen 2,3 por 10 elevado a 5 por 3,1 por 10 elevado a 2. Tú dirás, cojo la calculadora y lo hago. Muy bien. No me gusta. Voy a poner 5,1. Esto se puede reordenar. Y se pueden operar los números por un lado y los exponentes por otro. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer 5,1 por 2,3. 3 por 1, 3. 15. 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. Queda 11,73. ¿Vale? Esto sería 11,73 por 10 elevado a... Pero este número no está en notación científica. ¡Ajá! ¿Qué hago? Está comido el plástico, tío. Es que antes no calentaba y ahora ha calentado demasiado. Bueno. No han muerto. No, no, no. Un poquito nomás. Las voy a... Las voy a cocinar. Las voy a hervir. Luego me las como. ¿Qué hago con este número? Ok. Para que esté en notación científica... Tiene que dar un solo número a la izquierda. ¿Vale? Entonces, como he corrido la coma una vez hacia la izquierda... Cuando corro la coma hacia la izquierda... ¿Qué hago? ¿Sumo o resto al exponente? Sumo. Hacia la izquierda sumo. En un número grande de estos, conforme corro a la izquierda... Voy sumando al exponente. Entonces, si corro... La coma a la izquierda... Sumo. Y si corro la coma hacia la derecha... Resto. Al exponente. Entonces, aquí... Tendría que... Es que esto... Lo voy a poner como lo puso un profe el otro día... Que me gustó mucho. Sería como poner... 1,173 por 10. ¿Ves que esto es igual que este número? Multiplicarlo por 10... Corro la coma una vez a la derecha... Me quedaría este número. Por 10 elevado a 7. Es decir, lo que hago realmente es... Sumar uno al exponente. Y lo mismo puede pasar... Si hago una división. Por ejemplo... 2 por... 10 elevado a... 3 partido... 5 por 10 elevado a 8. Hago la división. 2 entre 5 es... 0,4... Por 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago con esto? No, no está bien. No, tiene que haber... El 4 tiene que estar... A la izquierda de la coma. Esto sería... 4 por... Y como he corrido la coma hacia la derecha... Tengo que restar al exponente... Tengo que restar al exponente... Tengo que restar al exponente... Y un 1 menos 1. Es decir... 4 por 10 elevado a menos 6. Entonces, si corro la coma... Para la izquierda... Sumo. Y si corro la coma hacia la derecha... Resto. Yo podría escribir un número... De infinitas maneras. ¿Cómo? Pues por ejemplo... 45.000... Podría poner que es... No, 45.000... 45.000... No, 4.500 por 10 elevado a 1. Corriendo la coma... Una vez hacia la izquierda. 450 por 10 elevado a 2. 45 por 10 elevado a 3. 4,5 por 10 elevado a 4. Y este es el que estaría en notación científica. ¿Vale? Y un número pequeño igual. 0,000... 37. Podría ponerlo como... 0,0037 por 10 elevado a menos 1. O... 0,037 por 10 elevado a menos 2. O 0,37 por 10 elevado a menos 3. O... 3,7 por 10 elevado a menos 4. Todas esas cosas puedo hacer. Pero el que estaría en notación científica sería este. ¿Vale? Compia, compia.